Pues yo la he visto dos veces, la primera me costó más porque como estoy yo todo el tiempo pues estás viendo lo que querías hacer y no haces, estás recordando cosas del rodaje y no la disfrutas bien. Pero la segunda vez que la vimos en Valladolid con un teatro lleno y la disfruté mucho y disfruté mucho como la gente estaba muy metida que me daban ganas A mí me encanta también, me parece preciosa, me parece que Félix ha hecho un trabajo tan delicado, tan equilibrado, tan bonito Yo creo que tanto Millás como Félix Vizcarret comparten algo que es como una compasión por el ser humano y por todos los personajes, que yo creo que en ningún momento a nadie, ni a nosotros ni a ellos se les ha ocurrido juzgarlo como tú estás haciendo, de perverso ni nada Creo que lo hemos visto como de buscar esa cosa perversa o loca o desquiciada que cada uno tenemos y defenderlo desde la pedraíta que todo el mundo tiene Fíjate, yo creo que el único personaje que tiene un lado perverso y que no termina porque está en la imaginación, es el de Juan Diego Boto Es el único que no tiene el lado que dices, entiendo por qué lo hace Ya, pero la elección de Félix Vizcarret de elegir a Juan Diego Boto para que haga ese personaje ya, porque a Juan se le derrama una humanidad por los ojos que podía haber cogido un hijo de puta de verdad y no, y coge a una persona súper, súper humana para hacer eso y ya hay humanidad Es perverso, pero no, sí, 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 es verdad Para mí el cimiento es el vecino El que saluda El que saluda Sí, porque se lo ha visto todo, y la ve entrar con el amante y está allí, él lo ve todo Al final incluso le saludas y todo Sí, 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 ese personaje también es muy raro eso Hay mucho, yo creo, el trabajo que hicieron David y Félix escribiendo el guión es maravilloso en cuanto a lo que eligieron porque el libro tiene muchas cosas que no están en la película pero que a Millar le guste la película y que diga que es la mejor adaptación de uno de sus libros Ya está Claro, yo me hice caso de Félix y ni siquiera la he leído O sea, que yo leí el guión y Félix me dijo que era suficiente con la información que había en el guión Ahora sí que me dan ganas de leerla después de haber hecho la película Sí, yo sí la he leído, pero después Al hacer el ejercicio de imaginación, ¿te imaginas a ti como el personaje? Claro, yo creo que sí Me imaginaba a Paco como a Damián, eso sí Y a Juan Y a mí, pero en una versión increíble A mí mejorada como... Yo sí, de hecho O sea, de repente Aunque parezcan muy locas las cosas que hace Damián Pero si tú te pones entre huir, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas corriendo? Igual me voy corriendo Y si te tienes que esconder en el armario o detrás de un coche Bueno, pues igual en el armario Pues igual, ¿sabes? De repente La única gorda decisión es decir Me voy a quedar Me quedo Esta sí, que está eludida ¿Sabes? De que está ahí, había... Lo rodamos mucho, esa mirada Y era como muy importante Y al final creo que lo más inteligente fue lo que hizo Félix, que es quitarla Que no saber Cómo se toma esa decisión Sino que se toma Pues fue en Pamplona Fue en una casa maravillosa Que es como personaje también Es parte de todo, ¿no? Como... Y la luz de Pamplona Y todo Me encanta lo que dice Que es un... Cuento como gótico Así Cuento gótico Victoriano, ¿no? Victoriano, lo decías Y estuvimos... Lo bonito es que Yo tenía miedo de que Como realmente, realmente Los personajes tienen muy poco juntos Que no tuviéramos mucha oportunidad De trabajar juntos Pero como estábamos todos en la casa Convivimos mucho Con María Romanillos también Con Alex Brendemull O sea, que hubo mucha convivencia Eso fue muy bonito Bueno, ¿con él siempre de María Romanillos? No, salía de vez en cuando Salía de vez en cuando Y... Muy cómodo Porque descalzo Chándal Todo bien No había que meter barriga Sino todo lo contrario O sea... No, que va al revés Desarrollé un síndrome de Estocolmo Que ya me gustaba estar en el armario Y de repente el corte de bocadillo Me lo tomaba yo dentro del armario Y me... Me gustaba yo acobacharme ahí en mi... Me encanta esa palabra Acobacharme Sí, porque era como un nido No sé Es que era como estos... Cangrejos que encuentran una concha Y que se quedan ahí Pues de repente era... No sé De protección Me gustaba eso Estaba buscando otro armario Donde meterme Y no he encontrado No he encontrado Bueno, claro Es que comparado con el armario Era como de... Mi casa era el armario Y aquello tenía un... Un salón Es verdad que el equipo de arte también hizo... O sea, la casa es increíble Pero el equipo de arte también hizo un... Un trabajo buenísimo Y con el armario sobre todo Claro Eso es una locura Lo que quisieron hacer En realidad había tres armarios ¿Sabes? De diferente Eh... Bueno, se trabajaba con el mismo armazón Pero tenía como... Pero consiguieron en la casa Hacer... Porque al principio iba a ser un plató Porque logísticamente es tan difícil Hacer eso de... Que alguien esté en un armario Y a la vez no... Y mover la cámara Y todo Que yo creo que hizo un trabajo alucinante La dirección de arte Maravillosa Fue muy guay Yo además rompo una lanza por Iñaki Gabilondo Porque no interpreta a Iñaki Gabilondo No es que esté ahí haciendo de sí mismo Está haciendo de lo que Damián cree que es Iñaki Gabilondo Con unas frases que Iñaki nunca diría Y me parece que está increíble Y hay una mezcla también con ese momento Donde se pone la ropa de... De Juan De Juan Y a la gente se le cambia un poco Y dice Ay, ¿estás ahí? No, es increíble Se divirtió mucho Y para mí fue un lujazo conocerle Y compartir esos días de rodaje Y de... Y ver la curiosidad tan grande que tiene Ese hombre tan joven Y tan curioso de todo De cómo funcionaba el cine De cómo le interesaba todo Estaba fascinado Y de la cual se le cambia el компании Gracias.